Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta última charla del mes de la Biblia. Desde ahora la congregación Nuestra Señora de Sion y Serhuk les damos las gracias por habernos acompañado en las diferentes conferencias que se impartieron durante este mes. En esta tarde contaremos con la presencia de la hermana de Sion, Yvette Hotman, quien nos hablará sobre el espíritu, vínculo entre la Escritura y el Nuevo Testamento. La hermana Yvette es brasileña, es máster en exegesis bíblica en Roma, cuenta con una especialización en judaísmo obtenida en Jerusalén. El principal trabajo que ella realiza es la de enseñar biblia como profesora en el seminario de la diócesis de Aracabu, Brasil, y también en parroquias. Bienvenida, hermana, es un gusto tenerla aquí con nosotros y nosotras y les cedo el espacio. Gracias. Bueno, más que una charla, vamos a hacer un estudio juntos. Voy a hacer el posible para hablar aquí mi español, un poco portugués, mas muchas de las cosas yo escribí, traduzí, así que será más fácil. Quería a unas tres personas que pudieran leer algunos textos cuando yo necesito en la Biblia. Entonces, me gustaría que todos estuvieran con la Biblia en la mano, para que podamos leer juntos los textos, ¿está bien? Pueden ser unas personas que pueden leer unos tres nomes o cuatro, así yo llamo cuando necesito. ¿Voluntarios? ¿No podríamos leer una? ¿Sí? ¿Cómo es el nombre? Ah, Elieja. ¿Y más? ¿Más uno? Ligia, Ligia va a participar, hermana. Ligia Díaz. Ligia también, Ligia y Ligia viernes, ¿no? Entonces, vamos a empezar, voy a meter aquí en mi presentación. Ligia Díaz. Tal vez ustedes ya, ya tengan. Cuatro años. El cumplimiento es muy importante en la Escritura, porque nos habla de Jesús que vino a cumplir, ¿no? Cumplir las Escrituras, ¿no? Nosotros vamos a estudiar estos cuatro textos, ¿bien? Ellos pueden ya escribir. Segundo Coríntios 3, Jeremias 31, 31 o 34, Joel 3, 1 a 2. Algunas Bíblias están en otro lugar, pero después lo digo. Y Ezequiel, 36, 26, 27. ¿Está bien? Entonces, estos son los textos que vamos a ver juntos. El cumplimiento de las Escrituras. Voy a comenzar leyendo algunos textos, ¿no? Algunas citas que hablan del cumplimiento. Esta idea que Jesús vino a cumplir nos ayudará a entender el tema de hoy. Entonces, vamos a ver algunas citas. La primera, veamos lo que dice Mateo, ¿no? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo, Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, veamos que la palabra cumpliera ahí está ahí muy clara. Después nosotros tenemos la cita de Mateo 4, que dice, Les preguntó donde nacería Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén, de la Judéa, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, porque de ti saldrá el guía que pastoreará a mi pueblo Israel. Veo que es ahí está, ¿no? La cita muy importante. También está escrito por el profeta. Después una otra cita aquí. Y fue al Egipto y estuvo hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, de Egipto, chame a mi hijo. Mateo 2, 14, 15. Después tenemos otra que dice, Y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret. Para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Será llamado Nazarene. Y una cita muy importante que se da cuando Jesús va a su ciudad de Nazaret. Y entra en una sinagoga. Y dice, El Espíritu del Señor está sobre mí. Y después el asiógrafo dice, Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura en vuestros oídos. Se ha cumplido este pasaje. Entonces, otra de Lucas, que es también muy importante. Y él les dijo, Estas son las palabras que hablé mientras un estaba con los otros. Y es necesario que se cumplan todas las cosas que de mí están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas y en los santos. Este Lucas 24, 44. El texto de los discípulos de Maús. También ahí es necesario que se cumplan. Todo aquello que la Escritura ha dicho de mí. Otra, ainda de Juan. Entonces le dijeron unos a otros. No rasguemos la túnica, si no echemos suerte sobre ella. Porque ver de quien será. Para ver de quien será. Para que se cumpliera la Escritura que dice. Se repartieron entre sí mis vestidos. Y aquí, entonces, El cumplir significa llevar a la plenitud. Tal vez que es un poco el cumplimiento. No penséis que vine a revocar la ley de los profetas, vine a cumplirlos plenamente. Entonces, en el caso aquí del Espíritu Santo, que es el nuestro tema, que hace este link entre la Escritura, el Nuevo Testamento y el Primero Testamento, tenemos que entenderlo desde esta perspectiva. Los profetas anunciaron que la palabra que dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y Ezequiel, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y esto se cumplió con la venida de Jesús, el Mesías. Entonces, es muy importante esto ahí, ¿no? Y ahí, tengo una cita aquí que dice, ¿no? Sobre todo del texto que ustedes conocen, es muy conocido este documento, que se llama El Pueblo Judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia Cristiana, que es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Entonces, este documento de la Comisión Bíblica nos trae, en el número 6, un testigo de esto, cuando dice, una doble convicción se manifiesta en otros textos. Por una parte, lo que está escrito en las Escrituras del pueblo judío tiene que cumplirse necesariamente, pues, revela el designio de Dios, que no puede dejar de realizarse. Entonces, revela el designio de Dios, que no puede dejar de realizarse. Por otra parte, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo corresponden plenamente a lo que habían dicho las Escrituras. Entonces, en el Evangelio de Lucas, Jesús, resucitado, se aparece a sus discípulos, Lucas 24, podemos leer, por favor, una persona, Lígia, puede leer esta cita, Lucas 24, 44 a 45, que es muy importante. ¿La encontró, Lígia? ¿La encontró, Lígia? Todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Hace un versículo, por favor. 44, 45. 45. 46, también puede leer, por favor. Les digo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. 46. Entonces, esta cita es muy importante, porque ella va a hablar que era necesario que se cumpliera lo que está escrito. Y Jesús dice que está escrito y se debe cumplir. Entonces, esta palabra es necesario es como una palabra chave en la Escritura y una palabra anquitécnica. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Esto es colocado en la boca de Jesús en este texto. Ahí, entonces, se revelaría la necesidad del misterio pascual de Jesús, necesidad afirmada en numerosos pasajes bíblicos. Entonces, Jesús, como revelador definitivo de la voluntad de Dios, cumple lo dicho en la ley y en los profetas. Es decir, en toda la Sagrada Escritura. Él no se limita a repetirlo ni a reconfirmar, sino que él interpreta con autoridad y comunica la voluntad de Dios que está en las Escrituras. Entonces, ahora, el próximo texto que vamos a ver es el texto de dos Coríntios para entender mejor lo que dice sobre el Espíritu. Es el único texto que nosotros tenemos sobre este estudio que estamos haciendo ahora. Entonces, 2 Coríntios, capítulo 3. Podemos seguir cada uno en su Biblia y una de las personas puede leer para nosotros. ¿Todo el capítulo? Sí, todo el capítulo. Ok. ¿Estamos recomendándonos otra vez a nosotros mismos? ¿Acaso necesitamos, como algunos, presentarles cartas de recomendación o recibirlas de ustedes? Nuestra carta de recomendación son ustedes, una carta que llevamos escrita en el corazón y que es conocida y leída por todos los hombres. A la vista está que ustedes son una carta de Cristo redactada por ministerio nuestro y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, es decir, en el corazón. Esta confianza que tenemos en Dios nos viene de Cristo. Ni siquiera somos capaces de pensar que algo procede de nosotros, sino que nuestra capacidad procede de Dios. Él, el cual nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva, basada no en la letra de la ley, sino en la fuerza del Espíritu, porque la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Y si aquel instrumento de muerte que fue la ley grabada letra a letra sobre piedras, se proclamó con tal gloria que los israelitas no podían mirar fijamente el rostro de Moisés a causa de su resplandor, que era transitorio, cuánto más gloriosa será la acción del Espíritu. En efecto, si lo que es instrumento de condenación estuvo rodeado de gloria, mucho más lo estará lo que es instrumento de salvación, y así lo que fue glorioso en otro tiempo ha dejado de serlo, al ser eclipsado por esa gloria incomparable, porque si lo transitorio fue glorioso, mucho más lo será lo permanente. Con una esperanza así, actuamos con plena libertad, y no como Moisés, que se cubría el rostro con un velo, para que los israelitas no vieran el final de lo que era transitorio. A pesar de todo, sus mentes se oscurecieron, y hasta el día de hoy, cuando leen las escrituras de la antigua alianza, permanece sin descorrer aquel mismo velo, que ha desaparecido gracias a Cristo. En efecto, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, permanece el velo sobre sus corazones. Solo cuando se conviertan al Señor, desaparecerá el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por nuestra parte, con la cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosa, como corresponde a la acción del Espíritu del Señor. Entonces, lo que interesa a nosotros es algunas palabras de este texto. Entonces, él dice, en el versículo 3, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Y ahí, nosotros lembramos dos textos que vamos a estudiar, cuando dice, el profeta, los dos profetas, Jeremías y Ezequiel, Jeremías dice, pondré mi ley en su corazón, y la escribiré en su mente. Y Ezequiel dice, les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de Ezequiel. Esas palabras muy importantes. Y un espíritu nuevo pondré dentro de Ezequiel. Esto que va se realizar con la venida de Jesús, el Espíritu Santo. Entonces, aquí Cristo la escrito en vuestro en vuestros corazones. En vuestros corazones. no puso ni la entregó grabada en piedra como hizo con Moisés en el monte Sinai. La escribió en vuestros corazones. Y la tinta que usó fue el Espíritu Santo. Entonces, a partir de esto, después vemos este texto, nos podemos decir que bajo el nuevo pacto por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo escribe la ley de Dios no en tablas de piedra como fue en el monte Sinai, en el éxodo, sino en tablas de corazones humanos. Los creyentes tienen la ley de Dios en el corazón y mediante el poder del Espíritu son capaces de obedecerla. Esta ley interna consta del amor a Dios y a los demás. Cuando él dice ¿Quieres decir esto de verdad? Cartas de recomendación del versículo uno. Vosotros no entendéis. Vosotros sois una carta y aquí carta nosotros escrita nosotros tenemos que entender escritura. a escritura está escrita en el corazón de las personas. Entonces Cristo la escribió en vuestros corazones. No usó papel ni entregó grabada sino que lo puso en el corazón. Enquanto a mí dice Paulo yo soy más más que el carteiro. yo solo he entregado la carta. Dios hizo la obra. Pablo quiere que estos corintios entiendan que los cambios que están experimentando vienen del espíritu. Espíritu que fue prometido por los profetas y ahora está escrito grabado en el corazón. corazón. El propio Dios lo escribió en cada corazón. Y esto nos vemos también aquí en el texto de Joel. Aquí aparecen dos textos porque encontré dos citaciones, la misma citación en la Biblia. Joel que dice lo siguiente, lo mismo que dice Pedro en los hechos de los apóstoles. ¿Qué dice Joel? Joel dice después derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños. Sus jóvenes terán visiones. También sobre criados y criadas derramaré mi espíritu aquel día. Y este texto que nosotros leemos aquí en Joel está escrito también en Hechos de los apóstoles. Pedro usa este texto en su discurso justo después del texto sobre la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostes. Cuando todos están reunidos y se habla de la Festa de Pentecostes. Y ahí todos reciben el Espíritu Santo. Joel enseña que este derramamiento sería sobre todos, todos, sin distinción de clases. Este es, al mismo tiempo, el Espíritu de profecía, caracterizado aquí por sueños y visiones y también causa de renovación interior. O sea, el Espíritu está grabado en el interior de las personas. Y el Espíritu no es solo el Espíritu, ¿no? El Espíritu después vamos a ver que es la propia escritura, escrita en los corazones. Y es por esto que Pablo habla de vosotros sois una carta de Cristo. La carta de Cristo no hay necesidad de recomendaciones. Ustedes son la carta de Cristo. Todos deben leer esta carta en ustedes. Entonces, ahí está la importancia de ese texto. Y aquí también otros textos, otros textos de la escritura, que dice Isaías, por ejemplo, hasta que el Espíritu de lo alto sea derramado sobre nosotros. Entonces, el desierto se transformará. Y en el 44, 3, dice, voy a derramar agua sobre el suelo sediento y torrentes en la tierra seca. Voy a derramar mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus retornos. Yo veo que no es solo algunos textos, son más textos en la escritura que hablan del derramamiento del espíritu. Y ahora nosotros vamos a ver un texto de Jeremías. Este es muy importante porque habla de la nueva alianza. Entonces, me gustaría que ustedes, uno de ustedes, lea este texto. Jeremías 31, 32 y 33. Aquí lo tengo. Jeremías 31, 32, 33. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice el señor. Pondré mi ley en su interior. La escribiré en sus corazones y yo seré su dios y ellos serán mi pueblo. Este texto también es muy importante. Él dice que no será como la alianza que hice con sus padres cuando los agarré de la mano para sacarlos de Egipto. La alianza que ellos quebrantaron y yo mantuve. Así será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo futuro. Meteré mi ley en su interior. La escribiré en su corazón. es que es muy importante que la alianza no es una otra alianza, es la misma alianza, la misma palabra, pero la diferencia es que ahora no estará en las tablas de piedra, ella estará en el interior de las personas. ¿Eh? Entonces, como el pacto que hice con vosotros padres, ¿Cómo fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Sinai? Fue escrito en tablas de piedra por el dedo de Dios. Ahora, esto será escrito en el corazón con el espíritu de Dios. Entonces, es la diferencia aquí. Entonces, su novedad se describe en los siguientes versos. Pondré mi ley en lo más profundo de tu ser y la escribiré en tu corazón. Entonces, la palabra ahora no estará más escrita en tablas de piedra, más en el corazón de las personas. Entonces, aquí, este pacto, esta alianza que aparece en el Jeremías 31, nosotros tenemos que entender esta nueva alianza, nuevo pacto, como una, no como una nueva alianza, más como una renovación de la alianza. O sea, la alianza es renovada, es de una otra forma ahora. Yo pienso que los profetas se preguntaron por muchos y muchos años por qué Israel no llevaba tanto a serio la alianza que ellos deberían vivir. Y tal vez la respuesta fue porque esta ley no está en el interior de las personas, está fuera. Entonces, tenemos que hacer una, Dios tiene que hacer una alianza que la ley esté adentro del corazón, del interior de las personas. Entonces, esta es la misma alianza escrita ahora en el corazón, en el interior, en la identidad de la comunidad. Ahí no es como fue hecha con Israel porque fue escrita en piedras, piedras y ahora va a ser escrita en el corazón. Entonces, este antiguo pacto mencionado aquí se refiere al pacto mosaico, sinaítico, que fue mediado por Moisés entre el Señor y su pueblo en el monte Sinae. Y la culminación de este pacto fueron las tablas de piedra en las que estaban inscritos los mandamientos del Señor, como el decálogo. La gente debería aprender y enseñar esto a sus generaciones. Deberían seguir estos mandamientos en sus vidas. Este pacto sería el principio recto de sus vidas desde entonces. El nuevo pacto se describe como diferente del pacto que el Señor hizo con aquellos que sacó de Egipto. Cabe señalar que la frase es no con el pacto sino no como el pacto sino el pacto. Por lo tanto, no se trata de una cancelación del antiguo pacto sino de un cambio fundamental en el pacto del Sinaí. Entonces, su novedad se describe en los siguientes versos. Pondré mi ley en lo más profundo de su corazón, como está ahí. Y la escribiré en su corazón. Entonces, tenemos que entender que la palabra es la misma. O sea, los mandamientos, los estatutos, todo es lo mismo. Pero, ahora, el camino será diferente. No estará más en la piedra, más estará en el interior de las personas, en el corazón. El corazón aquí señalando el interior, aquello que está más profundo de la persona. Entonces, este pacto que fue hecho para toda la nación, en Jeremías 11, el Señor habla del pacto que hizo con los antepasados. y él acusa a ellos de no obedecer este pacto, no escuchar las palabras, los términos de la alianza. Debido a la dureza de su corazón. Dice que tanto la casa de Israel como la casa de Judá rompieron el pacto. Este pacto roto, el que será renovado escrito en el corazón. Y será hecho con Israel y con Judá con las naciones también. Entonces, Jeremías presenta el mismo argumento en otro versículo de su libro. Dios habla del pacto que hizo con sus antepasados cuando sacó del ejército diciendo que ellos serían su pueblo si ellos le obedecieran. Bueno, este nuevo pacto, todos entrarán en este nuevo pacto también si obedecen la palabra que está en el corazón, si aceptaran la palabra en el corazón. Entonces, mientras que las leyes del pacto del Sinai fueron escritas en tablas de piedra y colocadas en un lugar santísimo, aquí nosotros tenemos que ver también que esta alianza, estas tablas de piedra eran colocadas en un lugar santísimo. El nuevo pacto será escrito en corazones y colocado dentro de ellos. Entonces, haciendo así, ya no puede ser más destruido. Y aquí nosotros vemos que la psicología hebrea, cuando dice interior, se habla de la sede de las emociones, se habla del corazón, o sea, la sede del pensamiento. Por lo tanto, la nueva ley regirá los pensamientos, emociones de las personas, porque la palabra está dentro de cada uno. Mientras la ley del Sinae fue posta ante ellos, la alianza aquí será posta dentro de ellos, en la parte más interior de la persona, la sede de las emociones. esa ley dice el señor, representa el contenido completo de la voluntad y del propósito revelado de Dios para su pueblo, como dice Jeremías 2. Mientras que la ley del Sinae fue escrita por el señor y garantizada para su felicidad y fue colocada en la arca del pacto. Esta otra está dentro de ellos, y por esto es una ley que no será quebrada, no puede quemarse, no puede ignorarse, está dentro de la persona. En la imagen o en el pensamiento de los profetas, esto debería ser suficiente, si la ley está dentro, escrita en el corazón, ella va a ser vivida, no hay persona, no necesita enseñar a su hermano, porque todos me conocerán, dice Jeremías, todos me conocerán, no necesita enseñar, mas porque todos me conocerán, usted tiene la ley dentro del corazón. Y también Jeremías capítulo 50 va a decir que el pacto será eterno, que nunca más será olvidado, porque es eterno, será una alianza eterna. Y aquí nos tenemos también el texto de Ezequiel, este que habla específicamente del corazón, que es muy importante. Entonces, Ezequiel, si alguno de ustedes puede leer estos dos versículos, capítulo 36, versículos 26 e 27. les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo, les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que vivan según mis mandamientos, observando y cumpliendo mis leyes. Está ahí, entonces, ¿no? Este, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. pondré mi espíritu dentro de vosotros y os haré caminar en mis estatutos y tendréis cuidado de observar mis ordenanzas. ¿Por qué? Para Ezequiel, espíritu, ¿no? Corresponde también a leyes. Então, pondré mis palabras dentro de ustedes. Él utiliza la palabra espíritu. aquí dice Jeremías y Ezequiel obviamente tienen en mente la misma renovación del pacto, pero lo que Jeremías atribuye a la Torah divina, Ezequiel lo atribuye a la infusión de la Rua divina. Este es de un escritor muy famoso llamado Bloch. Él hace esta afirmación que es muy correcta de mi punto de vista. Para Jeremías, él habla de la Torah que será colocada, como dice el texto, meteré mi ley en su interior y Ezequiel pondré mi espíritu dentro de vosotros. O Rua divina corresponde a la Torah divina. Lembramos que Ezequiel estaba en el exilio. Jeremías vivió antes del exilio. Ezequiel fue para el exilio. Todo su libro escrito en el exilio. Entonces él tiene una espiritualidad un poco diferente. Tal vez no habla de ley, ¿no? Mas habla del espíritu. El espíritu divino es la palabra divina que debe ser escrita en el corazón. Después entonces aquí antes de eso voy a leer antes de esas citas voy a leer el documento de la de la Pontificia Comisión Bíblica que encontramos una reflexión sobre la cuestión de la alianza que nos muestra el camino a seguir. Segundo este documento, los escritos del Nuevo Testamento se situan en la perspectiva de continuidad fundamental en relación con la alianza que es única. las rupturas se refieren a las instituciones que aseguraron la continuidad de la alianza que aseguraron la continuidad de la alianza la expresión sangre de la alianza recuerda el establecimiento de la alianza del Sinai por Moisés y sugiere una relación de continuidad con esta alianza pero las palabras de Jesús manifiestan al mismo tiempo un aspecto de novedad radical la alianza de Cristo es basada en la sangre de un ser humano que transforma su muerte condenada en don generoso haciendo así de un acontecimiento de ruptura un acontecimiento de alianza es decir Nueva alianza la expresión de Pablo y Lucas explicita esta novedad pero al mismo tiempo marca la continuidad de acontecimiento con otro texto del antiguo testamento que es el texto de Jeremías con estos dos textos Jeremías Ezequiel nos hacen comprender aquello que Pablo habló somos personas los cristianos son personas que tienen que son una carta de Cristo porque Cristo está dentro de ellos en la fin del texto de Corintios ustedes perciben bien él dice así en el versículo 17 dice así pues el señor es lo espíritu el señor es lo espíritu lo espíritu está dentro de la persona vive vive por el espíritu como si estuviera una fuese una escritura sagrada cada persona fuese una escritura sagrada y que debe vivir vivir de acuerdo con todas las palabras que están escritas en la escritura y aquí nosotros vamos ver unas citas que explicita más un poco esto del nuevo testamento en hechos de los apóstoles y todo el pueblo allí reunido fue lleno del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras línguas según el poder que el espíritu mismo les daba para hablar el espíritu mismo daba el poder porque el espíritu estaba en ellos cada uno de ellos una otra citación de hechos dos dice pedro les instruyó arrepentíos y bautízense cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para para perdón de pecados y recibiréis el don del espíritu santo el don del espíritu santo pasaba por el bautismo y por arrepentimiento de los pecados que también el texto de jeremías habla del perdón de los pecados después en corintios tres dice no sabéis que sois templo de dios y que su espíritu habita en vosotros después en corintios primera corintios seis y no entendéis que vuestro corpo es santuario del espíritu santo que está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois de vosotros otra cita segundo corintios uno él nos sejó como posesión suja y hizo habitar su espíritu en nuestros corazones como garantía de todo lo que está por venir una otra cita y por cuantos sois hijos dios ha enviado el espíritu de su hijo para que habite en vuestros corazones el cual clama abba padre estas son apenas algunas citaciones su espíritu tenemos muchos muchas otras todos que obedece sus mandamientos permanece en él y él en ellos y así sabemos que dios permanece en nosotros por el espíritu que nos dio primera carta de juan hechos de los apóstoles exaltado a la diestra de dios recibió del padre el espíritu santo prometido y derramó lo que ahora veis y oís la misma palabra que usa jeremías y usa ezequiel isaias también el derramamiento del espíritu y derramamiento del espíritu es por por a través de jesús que recibió del padre y derramó en las personas y ahí terminamos la nuestra presentación yo sé que es simple porque yo no sé tanto hablar español más espero que esté claro el asunto que yo quise decir a ustedes hablar a ustedes si tiene alguna pregunta alguna cosa para decir algún comentario podemos hablar un poco sobre esto se quedó claro la la mi presentación y lo que eso quise decir del espíritu si no una otra vez lo mejoraré hermana luis roberto tiene una pregunta roberto vamos a ver buenas hermana este bueno muchas gracias por su presentación este quería hacer una pregunta a todo que usted expone primero le quiero decir con mucho respeto aquí varios me conocen digamos no 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 me tome mal la pregunta que le quiero hacer simplemente no soy cristiano pero quiero entender cosas verdad para esto que usted habla es fundamental bueno de hecho con esto empezó su ponencia este la muerte y resurrección de jesús verdad este pablo afirma en corintios y en creo que en lucas que está escrito que el mesías va a morir y resucitar al tercer día que yo sepa ese versículo no existe digamos o sea que versículo dice que el mesías muere y resucita el tercer día digamos si no está escrito si como está escrito en el testamento pero en la escritura el tercer día es un día muy especial todos los días cuarenta también sí y el tercer día por ejemplo la revelación del sinai se dio en el tercer día después tiene el tercer día lo resucitaré de los días después tenemos el tercer día con jonas el tercer día muchas veces en la escritura aparece el tercer día como el día diferente de los otros días no en el sentido físico el tercer día pero en el sentido que la teología lo coloca por eso que en el nuevo testamento se dice en el tercer día segundo las escrituras y no en el tercer día segundo la como se dice el tiempo cronológico sino según las escrituras si pero no está escrito en ningún lugar digamos es como no sé es como o sea ciertamente también cuando no sé cuando los hermanos de José José mete a los hermanos tres días en la cárcel pero también hay otras cantidades de días digamos que son muy populares pero en ningún lugar el número 40 los 40 días aquí allá o el número 7 los 7 días aquí allá pero en ningún lugar dice que el Mesías tenga que morir y resucitar como se les olvidó a los profetas una cosa tan importante digamos o sea que el Mesías eso 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 viene de la interpretación interpretación porque esos tercer día el principal en la mía relación del monte sinai o sea a un día del tercer día Dios va a a venir y se dio la revelación de la de Dios del monte sinai entonces este es el tercer día muchas gracias disculpe tengo más preguntas y no hay más pero le agradezco alguien más si quiere hacerle una pregunta a la hermana aprovechando la que está aquí con este tema tan importante puede ser una reflexión de ustedes sobre el tema también Ligia tiene una pregunta hermana gracias hermana Iber muchas muchas gracias por esta ponencia y un gusto un gusto verla a través de esta pantalla después de mucho tiempo no más que una pregunta yo quería hacer como un pequeño comentario de lo que de lo que me quedó ahí dando vueltita de la lectura del profeta Joel esta semana el martes pasado estuvimos nosotros en la clase bíblica de ser que llevamos con la profesora rocío y en los grupos trabajando ese texto de la venida del espíritu santo de los hechos de los apóstoles dos ese texto del uno al trece y comentamos en esa ocasión el martes que muchas veces este texto en las mismas homilías de de las iglesias católicas con los mismos formadores entre comillas formadores que a veces no es como tan claro el asunto queda un poco pendiente desde los templos más que todo o queda un poco como muy explícito que esa venida del espíritu santo era sobre ellos sobre los doce sobre ellos y enfatiza mucho esa como esa idea de que eran se refería a ellos a los doce aunque había mucha otra gente ahí verdad entonces este texto de Joel me ayuda mucho me ilumina muy bien como con esa clase que tuvimos el martes y creo que algunas compañeras que están por aquí que son del martes también donde se menciona verdad que el espíritu viene sobre sus hijos e hijas y que es para todos y que quedará grabado en el corazón de las personas verdad entonces pues nada más hacerle ese comentario que este texto de Joel me ilumina mucho también lo de la clase que tuvimos el martes pasado muchas muchas gracias hermana hermana ahora quiere participar Erika de Nicaragua Erika sí Erika el martes pasado y sí tengo esa misma duda porque aquí dice que viene el espíritu que va a venir el espíritu en todo lo hecho y en todo el segundo testamento se habla de la venida del espíritu sobre cada uno de sus hijos pero acá dice que el espíritu está en nosotros como yo yo no entiendo viene o yo nazco con un espíritu y es como el talento que trae cada uno el espíritu santo ya viene desde el vientre desde que nazco y no hay no hay este como diría o sea no hay una regla solo a esta cierta parte va a venir el espíritu no viene a todos por igual entonces eso es como lo que me está quedando lo del martes en hilo con lo de ahorita eso del espíritu viene o está en cada uno de nosotros yo entiendo que el espíritu justamente a través a través ellos los primeros cristianos entenderon así que a través de jesús vino el espíritu vino el espíritu que el propio señor es el espíritu que entra en nosotros como se dijera tal vez el evangelio de juan nos nos ajude un poco cuando dice la palabra se hizo carne y habitó entre entre nosotros aquí la palabra entró en nosotros que es el propio señor y Pablo habla disso él dice el señor es el espíritu y pienso que había tanta teología en este periodo en las clases que ellos se reunían para estudiar y que lo que nosotros tenemos es muy poco muy poco de aquellos de todo aquello que ellos refletieron que es que tenemos solamente este este texto de Pablo que habla de nosotros somos cartas de Cristo escrituras de Cristo porque él habita en nosotros porque ellos entendieron que era así los profetas hablaron y esto se cumplió en Jesús con la venida de Jesús y nosotros tenemos que entender el espíritu como el propio Jesús dentro de nosotros que Jesús es la palabra también es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros eso tal vez exigiría mucho más estudio de la parte de nosotros en este sentido porque es muy sutil también porque cuando pensamos en el espíritu pensamos en una en un fantasma o algo así no el espíritu es Dios y nosotros ya que Dios es el espíritu es Dios como Jesús es Dios es uno no es dos tres es uno no sé si me explico mucho hay cual con otro que quiere hablar Norma Norma tiene la manita levantada también Norma adelante sí más que todo lo que lo que yo quería comentar bueno agradecerle esta charla que para mí ha sido como muy significativa sobre todo para la vivencia de uno la vida cotidiana y este yo no sé pero yo resumo un poco las palabras que decía la hermana de que Jesús es el revelador definitivo de la voluntad de Dios y lo más bonito verdad que no la escribió en piedra sino que la escribió en nuestros corazones y la tinta que usó fue el Espíritu Santo entonces y cómo llevar nosotros eso a la práctica de nuestra vida cotidiana si somos cristianos creemos en Jesús en Dios nosotros somos esa carta de de Cristo y este todos deben de leer esa carta en nosotros como decía San Francisco de Asís verdad actuemos de modo que puedan leer el evangelio en nuestras vidas entonces para mí este ratito que he estado aquí este es muy bonito porque me me da un significado en la vida en la vida cotidiana en ser cristiana y cómo puedo llevar a cabo esa 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 vida cristiana ahora cómo cómo Jesús me me deja que llevarlo en el corazón y que pueda ser una transparencia yo no necesito hablar mucho necesito mostrar mucho con mi vida muchas gracias alguien más alguna otra preguntita a la hermana sino para darle el espacio a Hernán Hernán sí gracias Rocío buenas tardes a todos y a todas este este sería el cierre de nuestro ciclo de conferencias del mes de la biblia y este para cerrar prácticamente vienen los agradecimientos por supuesto agradecer a la hermana Ivette que saludo cordialmente agradecer a todas y todos ustedes que han sido fieles durante todo este mes y y han estado presente en nuestras charlas y en este espacio a los expositores y expositoras por su colaboración que nos han compartido sus charlas durante todo el mes al equipo de CERJUD por el esfuerzo de organizar espacios como estos y por supuesto a la congregación de nuestra señora de Sion por hacer posible espacios de este tipo recordarles que que CERJUD nuestro centro hace grandes esfuerzos con sus cursos sus talleres y otras actividades como esta que hoy terminamos para alejarnos de alguna manera de de la lectura fundamentalista que muchas veces prevalece entre nuestras iglesias y para finalizar este quiero leerles o compartirles un texto precisamente de la pontificia comisión bíblica que habla precisamente de la lectura fundamentalista y que a mí me gusta mucho y lo habíamos leído en una de las charlas al inicio del ciclo abro comillas el texto dice así la lectura fundamentalista parte del principio de que siendo la biblia palabra de dios inspirada y exenta de error debe ser leída interpretada literalmente en todos sus detalles por interpretación literal entiende una interpretación primaria literalista es decir que excluye todo esfuerzo de comprensión de la biblia que tenga en cuenta su crecimiento histórico y su desarrollo se opone pues al empleo del método histórico crítico así como de todo otro método científico para la interpretación de la escritura cierro comillas les agradecemos montones les mandamos a todas y a todos un abrazo de nuevo muchas gracias a la hermana Ivette y será hasta la próxima buenas tardes buenas tardes a todos muchas gracias buenas tardes y muchas gracias buenas tardes muchas gracias gracias muchas gracias gracias a ustedes buenas tardes buenas tardes gracias 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 gracias